La lucha del desempate va a ser domingo 29, 5 de junio, el desenlace va a ser el domingo 5 de junio, el desenlace de esta lucha, porque no se puede quedar así en empate, tiene que venir el desempate en una lucha mano a mano, de dos a tres caídas sin límite de tiempo. 5 de junio, entonces será el 29 de mayo, 29 de mayo exactamente, aquí los esperamos para el desenlace de esta bonita contienda. No se los vayan que siguen las luchas finales, en un momentito más presentamos la lucha semifinal.